Tu quieres algo y se te ve Aquí hay ambiente pa' ahora y pa' después Ya tu probaste la otra vez Por eso sabes que tu estas rico Que estas rico Que estas rico Tu sabes que esto esta rico Que esta rico Que esto esta rico Tu sabes que esto esta rico Hola, yeah, it's the prince In a un-mocked car with the temps Mark Anthony with the new anthem Yeah, I know, it's a little intense Ferragamo on the collar We gon' mash a throttle in Miami Harbor Girl, you want me like a shatter Make a move, make it matter Hey, now Well, I guess we can win Brema, fili, weena Mucho latina suena Sacude tu cadera Always taking pictures Laughing, blowing kisses I think you're delicious Mark what this is Que estas rico Que estas rico Que estas rico Tu sabes que tu estas rico Que estas rico